Esta semana y concretamente este pasado miércoles 14 de noviembre se ha celebrado el Día Mundial de la Diabetes que en su edición 2018 ha hecho hincapié en la prevención de esta enfermedad que en un porcentaje muy alto se puede prevenir gracias a unos hábitos de vida saludable, especialmente la diabetes tipo 2. En 1991 la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud instauraron este día con el objetivo de sensibilizar a la población sobre todo una enfermedad que afecta a más de 425 millones de personas en el mundo habiendo alcanzado en 2017 4 millones de fallecimientos a nivel mundial. La prevención es fundamental para evitar su aparición sin embargo una vez que el paciente es diagnosticado un buen control impedirá que surjan las complicaciones asociadas a esta patología que pasan por afecciones cardiovasculares, fallos renales, infecciones en los pies, daño en los nervios o pérdida de visión entre otros. Para retrasar su aparición e incluso prevenir estas complicaciones el buen control de la glucosa en la sangre es fundamental. Sin embargo la mitad de los pacientes con diabetes no tienen controlada su glucemia a pesar del tratamiento. Lo que incrementa el riesgo de sufrir por ejemplo retinopatía diabética que acaba en ceguera. La diabetes provoca el 16% de los casos de ceguera o pie diabético que está detrás del 70% de las amputaciones no traumáticas de las extremidades inferiores. Una prevención precoz y un control adecuado de la enfermedad son fundamentales para minimizar el riesgo de aparición de alguna de estas complicaciones. Sin embargo en España sólo un 59% de los enfermos de diabetes tipo 2 por ejemplo tienen adherencia al tratamiento recomendado. Esta semana y coincidiendo con este Día Mundial de la Diabetes el Centro de Salud de Arguineguín acogía una charla organizada por la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria Adigrán. Charla que impartía la nutricionista Garlene Zamora con la que compartíamos. Estamos esta semana celebrando, conmemorando mejor dicho el Día Mundial de la Diabetes. Así que hemos querido aprovechar que aquí en el Centro de Salud de Arguineguín donde les saludamos están conmemorando esta semana con diversas actividades. Hoy ha tenido lugar aquí en esta en esta sala de actos una charla que ha venido a realizar la Asociación de Diabéticos de Gran Canaria, Adigrán. Ya está con nosotros la persona que se ha encargado un poco de realizar esta charla. Por cierto, una conmemoración del Día Mundial de la Diabetes 2018 donde se está sobre todo incidiendo en la prevención y de eso ha versado esta charla a la cual hemos asistido. Con nosotros ya está la nutricionista que como digo ha realizado dicha charla y a Garlene. Garlene, ¿qué tal? Muy buena. Buenos días. Bueno, como digo, Día Mundial de la Diabetes 2018 donde sobre todo la charla, hemos asistido gran parte de ella, ha versado sobre precisamente la prevención, ¿no? Porque ahí está la madre de todas las batallas en torno a esta enfermedad. Sí, efectivamente. Hablamos mucho de prevención pero tenemos que prevenir día a día. Aprovechamos el mes de noviembre donde se celebra el Día Mundial para hacer énfasis en lo que es la prevención a todo nivel, ¿no? Particularmente la charla de hoy fue dirigida principalmente a la prevención de la diabetes tipo 2 y de todo lo que sería hábitos saludables en niños y adolescentes, ¿no? Pero igualmente para todos la prevención es lo más importante para evitar enfermedades como la diabetes tipo 2. Pues sí, porque ahí está la batalla como bien comentábamos en un tema tan pues del día a día como la alimentación porque ahí está esa prevención también en el ejercicio que forma parte al final de esos hábitos de vida saludable que todos tengamos o no la diabetes pero sobre todo aquellas personas que tienen diabetes básico. Sí, sí, efectivamente. A veces hablamos de sí, hago ejercicio pero si no como bien pues no está completo lo que serían los hábitos saludables que son los que nos ayudan a evitar o a prevenir enfermedades como la diabetes tipo 2. Entonces tiene que ser en conjunto actividad física y alimentación. Bueno, estando muy atento a todo lo que también han preguntado las personas que han asistido a esta charla, la dificultad yo por lo menos la veo como consumidor al final el que va al supermercado precisamente la industria alimentaria y también quizás la normativa porque es que le permite que nos vendan gato por liebre en muchas ocasiones. Bueno, la normativa está allí y cada vez va mejorando. Ahora se está hablando, ayer mismo salió una noticia de cambios en el etiquetado para ser más fáciles de entender los productos. Pero también está en gran medida de parte nuestra aprender a leer ese etiquetado y aprender a leer la información que nos están dando que no nos metan gato por liebre. Sí, está ahí pero cada vez se hace más complicado, Carolina. La verdad es que los colores que utilizan para todo este tipo de productos han hablado aquí en esta charla algunos familiares que tienen algunos menores con tipo 1, esta que tú has explicado bien que no se sabe, por más estudios que hay no se sabe de dónde sale y precisamente explican la dificultad que tienen a la hora de comprar los productos en el supermercado. Sí, sí. En la diabetes tipo 1 casi es una obligación aprender a leer etiquetas porque es con lo que van a calcular la insulina y sí, fácil no es. Yo siempre se lo digo, leer etiquetas no es fácil. Yo aún día a día estoy estudiando, pero bueno, mientras menos etiquetas y sean productos más naturales, pues muchísimo mejor. En tu trabajo día a día como nutricionista, la verdad es que te cuentas casos de este un montón. ¿Qué resaltaría de estas personas que llegan por primera vez con un problema como la diabetes a tu consulta y dónde incides para tratar de, bueno, de controlarla en la medida de lo posible? Sí, mira, si es diabetes tipo 1, pues centrarnos en la cantidad de hidratos de carbono en la alimentación y que sea comida sana. Y si es diabetes tipo 2, comida sana. Y controlar las cantidades, las porciones, ¿no? En diabetes tipo 2 no debería haber alimentos prohibidos, lo que sí es alimentos saludables y controlar las cantidades, ¿no? O sea, la fruta, mucha fruta, mucha verdura, legumbres, alimentos que me van a ayudar a tener una mejor calidad de vida a futuro evitando las complicaciones de la diabetes. Hablamos de prevención y si hablamos de prevención hay que incidir sobre todo en la población infantil. Pero ahí también tienen mucho que decir. Las familias, los centros educativos, cada vez hay más programas. De eso hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero aquí sigue incidiendo, ¿no? Sobre todo en las familias, que a veces le pedimos a los niños que hagan lo que los adultos no hacemos. Exactamente, sí, sí. Como núcleo familiar, pues se llevan charlas. Desde Adigrán vamos a los diferentes centros educativos y se les informa a los niños cómo comer, qué es lo que tienen que hacer. Pero esa información llega muy poco a las familias. Los padres poco se mueven para ir a los coles a recibir información sobre lectura de etiquetas, tipo de alimentos. Los padres medianamente dentro de sus conocimientos lo que hacen los centros de salud es tratar de que esos padres llevarle, suministrarle información que sea práctica, pero es complicado conocer todo lo que se tiene que conocer para llevar una mejor calidad de vida en cuanto a alimentación, ¿no? Etiquetas. Yo digo, productos sanos. Tratar de guiarnos hacia lo que es la dieta mediterránea, más productos frescos, de temporada, cercanos. Canarias, pues tenemos plátanos, naranjas, buenas naranjas. Vamos a comer más de ese tipo de alimentos. Mucha verdura. Tenemos que aumentar el consumo de verduras y ensaladas. Y, pues, básicamente eso, ¿no? Bueno, Adigran no solamente trabaja en este día, trabaja todo el año, Garlene. Me imagino que este día, esta semana, son de muchísimas actividades, ¿no? Que realizan en un montón de lugares. Y, bueno, por ahí vas a seguir seguramente, ¿no? Seguramente, sí. De hecho, se celebra un solo día, que es el 14. Mañana, precisamente, vamos a estar en Triana y en Mesa y López haciendo detección precoz de diabetes tipo 2. Pero empezamos desde el mes pasado y terminamos en diciembre, lo que son los eventos para celebrar el Día Mundial. Haciendo un poco más visible una enfermedad que muchas veces pasa desapercibida. Todos sabemos, hemos escuchado de la diabetes, pero a veces no tomamos conciencia de que podemos evitarla con hábitos saludables. Pues sí, por eso nos ha olvidado comentar que detrás de la diabetes podemos padecer un montón de enfermedades porque cuando aparece la diabetes no controlada, nuestro organismo, hemos visto ahí un gráfico que lo bien explicaba, y es que comiendo bien, teniendo unos hábitos de vida saludables, nuestro organismo funciona perfectamente bien. Cuando no, todo se descontrola y puede afectar a la vista, puede afectar a nuestros riñones y a todos los órganos en general. Sí, efectivamente, una diabetes mal controlada da pie para la aparición de las complicaciones tan temidas de la diabetes. Y además, con hábitos saludables, evitando todos aquellos hábitos tóxicos, pues no solamente prevenimos la diabetes tipo 2, sino que además prevenimos enfermedades cardiovasculares, otro tipo de enfermedades que son las que más padecemos, sobre todo los adultos, vamos a decir. Y lo último, sobre todo hacer controles rutinarios, volver a incidir a la población que debemos de realizarnos unos controles rutinarios, porque la diabetes, como comentabas al principio, es una enfermedad silenciosa. Sí, sí, analítica, por lo menos una vez al año, ir a nuestros médicos, si empezamos a tener algunos síntomas, como te decía, la diabetes es silenciosa porque hay síntomas que pueden pasar desapercibidas, entonces no le damos importancia y no nos hacemos analíticas ni controles frecuentes, entonces ya cuando diagnostican la diabetes tipo 2, pues muchas veces ya hay complicaciones. Carole, nada, muchísimas gracias por atendernos y nada, seguiremos aquí compartiendo seguramente en alguna que otra ocasión alguna de estas interesantes charlas. Muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego.